Gracias, Padre, por estar aquí en esta mañana junto con mis hermanos, Padre. Te ruego, Padre, que seas tú, que te vayas a hablar en esta mañana, seas tú, seas tú, que seas tú poniendo en mi mente, en mi corazón y en mi lengua, seas tú capacitándome para poder hablar lo que tú quieras que hable, con poder, con sabía santo. Bendito y albao sea tu nombre, como hemos hablado en esta mañana, y sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos para adelante, que ayudan al Señor. Queremos también reprender todo espíritu de maldad que se quiera quedar para rogar la palabra. Queremos dejarlo fuera para que tu palabra la podamos poner en práctica, la podamos no solamente escuchar y oír, sino hacerla con lengua de la palabra. Lo leímos todo en el nombre y por un mérito de nuestro Señor Cristo. Bueno, como algunos saben, la mayoría de los que se hacía en el grupo pasado, estábamos predicando sobre este es el primer capítulo. Primero, vimos lo que el Señor está haciendo, la redención que ha hecho en nuestra vida. Y ahora nos toca el segundo capítulo. Y el segundo capítulo, todo tiene que subir la fiesta en el capítulo 12, el sexto, en el que está ahí diciendo a mí. Y él, os dio vida a vosotros cuando sabéis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales asumís en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, como porte al príncipe de la potestad de la iglesia, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Así, toda la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ella. Lo mismo que a los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó. Aún estando nosotros muertos en el pecado, un tío vivo, justamente con Cristo, por gratis, soy un saldo. Y justamente con él nos resucitó, y a sí mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, la abundancia religiosa de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gratis, soy salvo por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, es de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque, ¿cómo se dice la suya? Creado el Espíritu Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaros de que en otros tiempos a vosotros, los perfiles, en cuanto a la carne, era el llamado sin circunstición, por la llamada circunstición, ella, con mano, sin la carne. En aquel tiempo, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, en otro tiempo, estabais lejos. Habíais sido estos cercanos por la carne de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en lugar de las energizades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en Él, en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, se conciliaron a Dios, a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz, a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban lejos. Porque por medio de Él, los unos y los otros dos. Tenemos entrada en un mismo Espíritu al Padre. Así que, ya no seáis exageros, ni al benedicto, sino como ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Felicitados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángel ángel ángel, Jesucristo en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser dentro de los santos en el Señor, en quien vosotros también sois sumamente dedicados a la morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ir desglosando, porque el círculo sobre todo tiene una gran riqueza. Necesaréis un papel más bien de todo lo que contiene. Aquí vemos, en este capítulo 2, primero un informe de la miserable condición del hombre por naturaleza, de todos los especies, y de nosotros, de todos los que estábamos en nosotros, antes de convertirnos al humano, antes de convertirnos a él. En el segundo lugar, vemos un informe de glorioso cambio que fue operado en ellos, en los judíos y también en nosotros, en los judíos. Y por último, hacemos la gran, la gran privilegio, tanto para judíos como para gentiles, para ver el futuro del Señor, para ver el futuro del Señor, como dice el Señor, como dice el Señor. Las personas no son regeneradas, como dicen en el capítulo 2, en el capítulo 1. Está venido muerto, dice la persona, nosotros, estamos muertos y hemos perpetrado, en el poder. No quiere decir que tuviéramos un espíritu. Sí, como dicen en el capítulo 7, tenemos el alma viviente, el alma viviente, sino que el espíritu que es inoperante en cualquier cosa de Dios, que nos dábamos para la cosa de Dios, que solamente andábamos en la carne, que solamente andábamos en los proteger, que lo único que nos llenaba era la cosa de Dios. Vivíamos apartados, como cualquiera, de este mundo, de la misma forma, y de la misma manera. No teníamos nada para el Señor. Ni siquiera lo podíamos explicar. Ni siquiera teníamos nada para Él. Y de la cosa que nos muestra, la gran condición en que nos encontrábamos nosotros. Nos hace leer exactamente lo que éramos, cómo estábamos sin Él. Y cómo el Señor nos tocó en su amor, en su interior, lo que Él ha leído en nuestra vida, la conversión que hemos experimentado, cada uno de nosotros, al conocer al Señor. Lo que ha ocurrido en nuestra vida nos está haciendo ver, punto por punto, en versículo por versículo, lo que nosotros hemos hecho. Tener en cuenta que, es decir, Dios, lo que vio Pablo, está preparando a la Iglesia, al pueblo, al pueblo de Dios, a los especios, y a toda la iglesia, a la iglesia, fuerte, santa, poderoso en Cristo. Para darle a entender todo lo que tenemos por parte de Él. Para darnos a entender a cada uno de nosotros lo que somos realmente por ser y por estar en Cristo. y nos está, primero nos atender porque éramos antes. Y aquí vemos también en el versículo 2, el apóstol nos dice que en otro tiempo era antes de la conexión en Cristo, que andábamos en transversiones, en pecados, y esta era nuestra conducta constante en nuestra vida. No hacíamos otra cosa. Éramos, por naturaleza, pecadores. No teníamos buena voluntad. Todos lo hacíamos de mala voluntad. del darogo para Dios no hacíamos nada. Y el apóstol así nos ve, nos hace ver tres maneras en la que nuestra pauta es cómo nos comportábamos. Primero, siguiendo la que vive de este mundo, en la que se muestra. Lo mismo que los inconversos. Vivíamos exactamente igual que los inconversos, los que no creen en Dios. hacíamos las mismas cosas que ellos, que incluyó algunos peores todavía. Como dice, éramos, en el segundo lugar, vemos también como caminábamos. conforme al píncipe, conforme al píncipe, dice en el versículo siguiente, conforme al píncipe de la potestad del aire, esto es, que obligatíamos al Satanás. Éramos presos de él. Estábamos, vamos, absortos por él. no veíamos otra cosa que lo que él nos mandaba. Y no hacíamos otra cosa que su voluntad. Estábamos simplemente bajo su poderío. Como nosotros hemos declarado muchísimas veces que yo, por lo menos, recuerdo todos los días de mi vida, de dónde me sacó el Señor, de la fin héroe, del poderío de Satanás en la gratuación. Y así también. Entonces, nos está haciendo ver lo que realmente éramos para que podamos darle el gloria a Dios por lo que él ha hecho en nuestra vida. En ese tercer lugar, dice, caminábamos conforme al espíritu. El estilo de vida impuesta por el diablo. Nosotros no éramos dueños de nada. El diablo era el dueño de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra manera de agarrar, de nuestra manera de pensar, no teníamos un pensamiento bueno por nada, sino toda maldad posible que le llamamos a nosotros. En nuestra mente no salía ninguna cosa buena antes de conocerse. Si pensábamos enteramente en manos de los deseos a tu insuficiencia de nuestra carne, todo lo que nos pedía el cuerpo, se lo damos. no teníamos perro para nada. No sabíamos, no podíamos. No podíamos decir que no porque estábamos completamente cogidos por el príncipe de este mundo, de esta sanación. esa es nuestra forma de andar. Estábamos contrarios al querer de Dios. En nuestra vida no salía nada para el Señor. En otro lugar también es que varía a poner en práctica la tendencia de la carne. Siempre hemos estado mientras no conocimos al Señor. Todo lo que hacíamos era darle a nuestra carne y a nuestros pensamientos y a nuestros deseos en la carne que emanaban así de nuestro corazón duro, sin tener vestido. No teníamos corazón para el Señor de ninguna manera. Nuestro intelecto mentalmente estaba totalmente sin tener vestido. No podíamos ver las cosas de Dios. No las podíamos entender. En una palabra, éramos hijos de vida, dice la palabra en estos versículos que nos leímos. Y después leímos, nos merecíamos toda la idea del Señor. Nos merecíamos. Pero esa era nuestra forma de avanzar por la naturaleza. No por nacimiento, aunque sí. Por haber nacido en pecado. le damos la vida de Abraham, de Adán. Él fue expulsado y nosotros seguíamos en el Señor. Expulsado, no muerto, muerto espiritualmente solamente. Estamos muertos nosotros también en nuestro pecado, en nuestro peligro. Y vemos también a partir del versículo 4 a 10, aquí contemplamos lo maravilloso cambio que ocurre que se efectúa en nuestra vida. Cuando el amor y la gracia del Señor se ponen a nuestro favor, ocurren cosas maravillosas. Vemos de parte de Dios que nos ha dado Él la salvación y el versículo 4 a 10. Dios, por su parte, porque ha rido en misericordia a causa de su mucho amor con que nos amó y a pesar de estar con nosotros muertos, sino de nuestro pecado que hay que decir de Dios, a pesar de todo, no nos vivimos en todo. No, Dios vida juntamente con Dios, solamente por estar en Él. Dice, por gracia estáis hechos salvos, juntamente no, resucitó con Él, en Él. Igual que Él murió y resucitó y resucitó nosotros en ese momento cuando empezamos a pelear, nuestras vidas estaban muertas, nuestras vidas estaban heridas, nos dio vida, nos resucitó junto con Cristo y subimos también como Él subió al cielo, estamos sentados juntos con Él en los cielos. Nos dio todo su poder, nos hizo partícipe de todo lo que Él tenía en el año del Señor Jesús. Aquí como está escrito también en el que van a 6, 3, y también en el ciclo en Galatas 2, 20, y 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 20, 20, cuando Cristo nuestra vida se muestra y se manifieste en nuestra tierra. Entonces, el Señor es la misma que lo que es el Señor, es el Señor. Y el reciclo de la tierra forma también un importante, uno de los más importantes temas de la línea, por lo que se refiere que lo analicemos un poquito. vamos a leer el reciclo 8, al día del capítulo 2. que lo que se refiere es el que se refiere